Estoy decidido que no vuelvo contigo otra vez Que mi corazón ya no siente lo mismo que sentí ayer Tal vez te quise mucho, tal vez muy poco, quizá no te amé Si fuiste un capricho, mi gran amor, no lo sé No niego que sufrí cuando tu amor creí Perdido Pensaba que sin ti mi vida terminaba, mas no fue así De pronto mis penas se fueron, de ti en mi nada quedó Entonces para que volvemos, si no hay en ti, ni en mi amor Volver, para que volver, sin ti la vida es igual Si no nos queremos ya, ahora lo mismo me da El tiempo que malgaste, creyendo en tu falso amor Es tiempo que ya olvidé, sin ti feliz estoy De pronto mis penas se fueron De ti en mi nada quedó, entonces para que volvemos Si no hay en mi nada quedó, si no hay en ti, ni en mi amor Volver, para que volver, sin ti la vida es igual Si no nos queremos ya, ahora lo mismo me da Volver, para que volver, sin ti la vida es igual Si no nos queremos ya, ahora lo mismo me da Volver